¿A dónde irá, veloz y fatigada, la colondrina que de aquí se va? O si en el viento se hallara extraviada buscando abrigo y no lo encontrará. Oiré tu canto, oh cierta golondrina. Recordaré mi patria y lloraré. Oiré tu canto, oh tierna golondrina. Recordaré mi patria y lloraré. Oíd amigos, la revolución ha fracasado. Oíd amigos, la revolución ha fracasado. Oíd amigos, la revolución ha fracasado.